señores buenas noches y bienvenidos sean al primer live de dominicanos en canada con andy rodríguez de nexus canada quien nos estará acompañando la noche de hoy para contestar todas nuestras preguntas e inquietudes sobre las ofertas laborales en canada y demás así que gracias gracias a todos los que se están conectando tenía un tiempo verdaderamente que no que no me conectaba ni hacía nada como esto así que me sigue se siente como la primera vez realmente le agradezco a todos que estén aquí presentes y solamente esperar a que andy se conecte para dar inicio a esta conversación que se tornará bastante interesante hola que iré que iré estoy muy bien gracias a dios gracias por estar aquí todo está muy bien gracias a dios mucho trabajo muchas cosas saben que ahora mismo estoy aquí república dominicana y me he dedicado mucho a lo que es mi trabajo pero aquí con este live pretendo darle inicio a un nuevo capítulo de de vanessa pero ahora en dominicanos en canadá con un nicho exclusivo de migración y donde pretendo compartir muchísimas cosas este será el primero de muchos life ahí veo que se conecta andy hola amiga dios mío están todos aquí gracias por conectarse de verdad gracias por el apoyo para mí significa mucho que estén aquí de verdad que sí entonces permíteme ya enviarle la invitación a andy para ver si podemos darle inicio a esto ok mira él me lo envió a mí señores saludos desde winnipeg y desde todas partes del mundo ahora sí gracias escúrseme escúrseme vanessa no soy bueno como con instagram porque no uso mucho en instagram así que ya te pido disculpas y que me pongo unos minutos vine de corriendo del trabajo a ok 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 todas las personas que estaban esperando este live me habían escrito ya tanto de solicitudes es ay qué linda gracias yo sabes este en preguntas con relación a todo el tema migratorio y no sé ya dije no no puedo realmente no podía retrasar más está está entre y digo así que de verdad te agradezco muchísimo que aceptar gracias todo tu tiempo para compartir con las personas que están aquí es un placer van esa gracias a toda la comunidad dominicana en cada dominicano al fin siempre contento de ayudar a los compatriotas y el honor de que van esa me invitara a ser partícipe de este tipo de actividad como veo estoy un poquito oxidado con la tecnología de instagram pero nada me voy a acostumbrar con dios delante básicamente que solamente quiero hacer un pequeño disclaimer en eso vamos a hacer una participación y sé que muchas personas tienen muchas preguntas tratemos de hacer preguntas un poquito genérica porque no puedo entrar al detalle con con casos porque hay informaciones que a veces pueden ser muy personalizada y ahí recomiendo que tengan ya una conversación en privado conmigo una cita pero informaciones genéricas le puedo dar información genérica que es lo que me permite el regulador de canadá en este aspecto migratorio y con esa aclaración genérica podemos entonces contestar muchas preguntas muchas personas correcto cabe resaltar antes de que iniciemos con esto que andy es mi consultor el que nos ayude a ustedes en el grupo que tengo en telegram y sé que ha ayudado a múltiples personas a través de ese grupo también lo conocí a través de un amigo y seguidor de la otra página de diario van quien tuvo el privilegio de que de que fuese andy quien lo llevara en su proceso migratorio en su caballante también disfrutando del clima del clima todavía y adaptándose a la provincia para que usted sólo quiero que sepan esto para que entiendan de dónde viene la relación mía y de andy realmente fue un por una recomendación de alguien que tenía ya un tiempo siguiéndome y que finalmente consiguió el sueño de ir a trabajar a canada gracias en muchas gracias en parte a andy quien le hizo todo su proceso entonces aquí llegó mi interés de de que él fuera la persona que que ayudase a los demás que que vienen a mí con este tipo de interés entonces por favor yo necesito andy que tú le me expliques muchísimas cosas como llegas a canada y que has trabajado todo este tiempo y de dónde te nace a ti este oficio de ser consultor y de comenzar a ayudar a las personas a llevar a cabo su plan bueno vanessa entonces que se preparen los amigos abrochen los cinturones y tomen la palomita de maíz que vamos a hablar un poquito de mi experiencia realmente ahora algo breve pero para que tenga una idea como tú dices de dónde viene andy andy rodríguez soy un consultor regulado de migración a canadá llegué a canadá en 2007 hace un tiempo ya como un como un skill worker vivía en santo domingo pero antes santo domingo pasé unos años antes de aplicar a canadá me pasé unos años estados unidos estudiando y trabajando y ese ahí donde se me abre la espinita de querer ayudar a personas con los procesos migratorios porque yo aprendí de mala manera como dicen por ahí que a veces uno puede tener todo el deseo de inmigrar y tiene todo el potencial pero a veces las leyes migratorias en este caso me refiero a estados unidos se hace cuesta arriba aunque tú tenga muchos elementos a tu favor y es ahí donde yo comencé a asistir a personas de estados unidos a llevarlo como estudiante en estados unidos después comencé a asistir a empleadores norteamericanos a conseguir personas y le hacía ese proceso y ahí se me despertó de que bueno parece que soy bueno en esto tengo como un don entonces voy a ponerme a asistir a personas y después regresé a santo domingo y me quedé con ese deseo de volver a norteamérica pero esta vez mis ojos estaban en canadá estoy hablando en 2007 el sistema de inmigración era muy diferente a lo que hay ahora pero sí esa experiencia me abrió camino a llegar a canadá y antes de llegar a canadá van ese año estaba investigando cómo poder hacer un consultor regulado en canadá y la carrera estaba realmente en pañales en ese año todavía estaba en pañales así que puedo considerarme como quizás uno de los primeros hispanos que buscó el oficio de consultor de inmigración en canadá llegué en 2010 me hago consultor 2007 llegué a canadá en 2010 ya era consultor inmigratorio con licencia aunque yo había trabajado administrando una cadena de restaurantes en canadá en lo que estaba estudiando que se llama reloaster si usted es de eeuu usted conoce lo que es reloaster restaurante no sabía que eras tú quien lo administraba realmente si era el administrador pero ya llegó la pandemia y dijo vamos a ir al restaurante vamos a dedicarnos realmente a asistir a las personas sin tiempo completo pero ese periodo de tiempo el 2010 hasta que llega el COVID en 2020 he estado asistiendo a muchas personas de república dominicana y otros países a llegar a canadá ya sea por estudio ya sea por trabajo ya sea como residente permanente y de ahí donde comienza a correrse la voz poco a poco y personas como andy capellán llega a ti y te dice mira yo conocí a andy pero andy capellán llega a mí a través de otro cliente que tuve hace cuatro años que se llama eduardo y de ahí viene la cadena de referencia de una gente que está detrás de la bambalina trayendo gente para para canadá y eso es básicamente lo que yo he hecho da servicio a personas que están interesadas en canadá y mi reputación se basa en que yo no pinto pajaritos en el aire yo te digo si tiene posibilidad o no tiene posibilidad ahora si no tiene posibilidad te digo lo que tienen que trabajar y muchos clientes me han logrado trabajar esos elementos y han llegado a canadá conmigo pues gracias a dios así que es básicamente el esfuerzo de ellos que hace que el sueño se vuelva una realidad sí pero sabes wow me llama mucho la atención todo porque ya tú tenías todo como la decisión de ser consultor desde muy temprano o sea que yo yo pensé realmente que era que tú lo habías decidido ya recientemente pero veo que no tú sabes que todo el mundo quiere ser consultor ahora sí disculpenme pero la verdad el hecho de que tú lo hayas decidido temprano y mucho antes de llegar a canadá me llamó bastante la atención sobre tu disposición de servir claro que sí claro que sí puedo hacer una anécdota de Vanessa perdón me acuerdo que ese deseo de asistir a personas para venir a países desarrollados me surgió en república dominicana mucho antes de eeuu mira qué cosa de la historia yo trabajaba para kentucky fried chicken ustedes lo conocen en santo domingo yo fui de lo que abrió kentucky fried chicken en república dominicana y comencé como cocinero en la church y llegué a ser gerente de entrenamiento para todo el país eso fue todo una historia pero en esa experiencia ahí me di cuenta me acuerdo una vez un día a la una en la mañana saliendo al restaurante y dije tiene que haber una forma donde pueda acceder a oportunidades fuera de su país y que pueda tener mejor oportunidades y de ahí se me quedó esa espinita cuando fui a eeuu lo confirmé realmente hay oportunidades lo que hay que abrir el camino a los talentos dominicanos y con el entonces me mudé a canadá ahí lo ahí realmente fue que bueno esta es la oportunidad vamos a ser consultor vamos a visitar a las personas que tengan ese tipo de deseo de echar hacia adelante y que vean que su talento en república dominicana no se aprecia y quieren mejor una mejor calidad de vida entonces mejor buscar una manera legal y real de hacerla porque sabemos que mucho 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 fraude en todas partes y yo sé porque he visto el desarrollo de qué tan popular se ha hecho canadá en los últimos 10 años también el incremento de fraude que se ha ido porque antes el fraude era más del lado de estados unidos la gente que se haya estado sumido y la gente que se iba por por yola para puerto rico pero en el aspecto de canadá vi el interés de canadá que es real es bueno un buen país pero también mucho fraude mucha gente haciendo cosas que realmente destruyen las vidas de muchas personas que están buscando una oportunidad en canadá eso es correcto y precisamente por eso fue que me llamó mucho bueno tú sabes que ya yo tengo varios años en esto y me nació el interés de hacerlo precisamente por eso porque yo veía el engaño y veía la cantidad de personas que estaban siendo burladas y estafadas a través de personas que primero te voy a decir ser sincera yo fui a una de las de las que se le pintó una cosa que no era tú sabes mucha gente llega a países extranjeros engañada y no es que el país sea malo o bueno es que cada país tiene un sistema no conoces y te chocas con una realidad que a lo mejor tú no esperas se te hace mucho más difícil adaptarte al nuevo sistema y muchísimas veces cuando tú viajas con familia se te vuelve la vida muy muy complicada eso fue lo que pasó conmigo alrededor más o menos de esa fecha para qué fecha porque fuimos a canadá como para para el 2014 todavía ya el sistema había cambiado porque cuando tú fuiste era sumamente fácil pero nadie quería realmente todo el mundo quería y yo llegué y llegué así como sin saber cómo era el sistema que era que era lo que yo tenía que hacer para poder asentarme de una de una forma un poquito menos como se dice turbulenta si se puede decir y eso me inspiró eso me inspiró al ver a la gente cuando yo comencé a subir contenidos sobre canadá como preguntaban entonces yo dije bien esto es una posibilidad que yo tengo de ayudar a las personas y me gustó la idea y por eso inicié y a través de personas como tú que mira que chulo a través de referencia no es tanto tú porque tú inviertes en promoción es referencia y eso me llamó mucho la atención Andy y de verdad que estoy bastante feliz de trabajar con él no no gracias gracias el placer es mío Vanessa el placer es mío siempre entonces señores vamos a esto las preguntas me llueven diariamente a través de esta plataforma como a través de la de de Darius Bank sobre me dicen me dicen siempre yo quiero irme a canadá pero no sé qué hacer para irme hay tú y yo sabemos que hay múltiples vías para migrar y una de ellas es el estudio que es me parece que una de las más costosas y entre todas estas también está el trabajo que es la razón por la cual yo me acerqué a ti ¿por qué? porque está la del estudio y están otras vías pero considero que el trabajo es una de las que considerablemente hablando sobre costos es la menos costosa ciertamente pero yo quiero que tú me le digas a las personas ¿cuál sería el primer paso para buscar trabajo en Canadá? o sea ¿qué tú debes de tener? ¿qué tipo de preparación? ¿con qué tipo de preparación debes de contar para tú aspirar en algún momento a iniciar un trámite de este tipo? sí, gracias por la pregunta sí, ciertamente lo que tú dices muchas personas últimamente están yendo por el estudio y tengo que decirte, confesarte como soy un dinosaurio en la industria como me dicen unas colegas por ahí estudios generalmente que tuvo el auge después del 2014 cuando Canadá decide ser una potencia a nivel de atravesión internacional y abrir camino a las residencias porque hay que recordar que muchas personas han viajado a Estados Unidos, a Australia a estudiar pero esos países no te brindan una puerta de residencia permanente directamente simplemente te gradúas, te dicen muchas gracias por participar y va, va y ahí se quedó en Estados Unidos por ejemplo, si tú no estás casado con alguien o tienes un patrocinio de un familiar, va a ser muy difícil sin embargo Canadá tiene más de 100 programas migratorios con diferentes requisitos cada cual, pero hay unos elementos comunes todos los programas de Canadá tienen estos elementos comunes, número uno, tienen que dominar uno de los idiomas oficiales inglés o francés, no negociable, sé que hay muchos videos por ahí de YouTube diciendo no, que ven sin inglés o francés a Canadá, no usted puede venir a Canadá sin inglés o francés si va a trabajar un trabajo temporal recogiendo una manzanita por aquí o limpiando una oficina pero eso no le va a llevar a usted a una residencia permanente muy difícil, si no hay idioma, no hay residencia permanente a menos que tú seas una persona casada con un canadiense donde no se le exige un examen de idioma o sea una persona que se disfrute de algún tipo de refugio esos son los únicos escenarios donde no se le pide idioma y el objetivo de Canadá es claro te pide idioma porque tú quieres que tú seas un inmigrante que pueda tener éxito cuando llegue a Canadá que pueda establecer, pueda ser parte de la sociedad pueda tener los servicios, pueda aportar a la economía para poder recibir los beneficios sociales que tenga Canadá ese es el objetivo de por qué Canadá es tan exigente en cuanto tiene que tener inglés o francés entonces, si estamos pensando en trabajar en Canadá y sé que mucha gente viene por estudio últimamente mi cliente el 99% viene por trabajo yo soy de los consultores que menos toco estudio pero sí tengo clientes que necesitan estudiar y yo le asisto en esa parte pero la mayoría son por trabajo porque realmente considero que el trabajo es una vía más directa siempre y cuando tú tengas los requerimientos ¿cuáles son esos requerimientos? ya hablamos del idioma, no negociable ¿qué nivel de inglés o francés tú necesitas para trabajar en Canadá? un nivel intermedio de inglés el lenguaje de idioma sería el equivalente hasta un B1 o un B2 de inglés o francés en el lenguaje de Canadá sería un CLB4 o un CLB5 y lo que están familiarizados con el IELTS y esos exámenes saben a lo que me refiero cuando estoy hablando del CLB4 o CLB5 que es un nivel intermedio realmente no un nivel avanzado si estás pensando en el pre-centric entonces ahí hay que subir la escala a un CLB7 para poder participar de las opciones del presente que son más competitivas y que tienen sus tajas pero también muchas exigencias entonces, si yo estoy pensando en trabajar en Canadá tengo que analizar que tenga el idioma a nivel adecuado dependiendo de mi ocupación también y ahí viene el segundo elemento yo tengo que hacer un inventario de lo que yo he hecho en República Dominicana y ese inventario me va a ayudar a identificar cómo se traduce mi ocupación en Canadá y a qué me refiero con traducir típicamente yo escucho a muchos clientes van a decir que me dicen mira Andy, yo quiero irme a Canadá y yo hago lo que sea lo que sea yo hago para irme a Canadá y eso es una buena intención pero digo que es la estrategia equivocada ¿eh? ¿por qué? porque aunque un empleador te acepte un trabajo que tú no tienes mucha experiencia el oficial de integración te va a poner un pelo a decir lamentablemente Pedrito tú no tienes la experiencia no te puedo dar el permiso de trabajo con todo y oferta de trabajo entonces, ojo con eso si usted va a buscar un trabajo en Canadá debe tener una experiencia demostrada si no tiene la experiencia demostrable el oficial de integración no va a decir simplemente que no entonces, hay que tener claro ok, como yo me enfoco entonces en mi experiencia y veo esa experiencia como se traduce en Canadá y hay una herramienta muy buena que se llama el Job Bank de Canadá y si ustedes todos lo han visto es una herramienta del gobierno de Canadá donde se busca trabajo pero aparte de buscar trabajo lo que más me interesa de esa herramienta es una parte que se llama el Tren Analysis con totalmente en la sección del Tren Analysis tú puedes buscar tu ocupación y saber cuál es el código laboral de tu ocupación lo que se llama el NOC si ustedes lo han conocido el NOC que la persona que maneja en Expresident sabe a lo que me refiero NOC el National Occupation Classification es el código laboral que se le asigna a tu ocupación cuando tú conoces tu código también sabes si tu ocupación está regulada o no regulada si está regulada va a haber un poquito de problema en buscar trabajo porque regulación significa que tienen que sacar una licencia antes de llegar a Canadá para poder ejercer eso es típico de ocupaciones como medicina derecho arquitectura ingeniería enfermería etcétera contabilidad también si tú estás buscando trabajo con esas composiciones no te recomiendo buscar trabajo directamente porque vas a tener que enfrentarte a la oficina de inmigración diciendo que dónde está tu licencia para poder ejercer esta ocupación en Canadá que está regulada entonces ojo con eso ahora esa es la gran diferencia en la búsqueda de trabajo en Canadá tú no puedes buscar trabajo en Canadá como lo haría un dominicano en el mercado dominicano porque el mercado canadiense es diferente al mercado dominicano en Santo Domingo yo soy ingeniero de sistema pero soy un todólogo yo hago de todo yo trabajo computadora desarrollo computadora me encargo de los filos de computadora un todólogo si busco trabajo como ingeniero el oficial de inmigración va a decir dónde está tu título de ingeniero profesional en Canadá porque está en una ocupación regulada entonces Juan no puede buscar trabajo como ingeniero de sistema en Canadá él tiene que buscar trabajo como por reparador de computadora que no está regulado administrador de red computadora que tampoco está regulado y reparador de computadora que tampoco está regulado si él se enfoca en los snog entonces va a tener éxito buscando trabajo en Canadá y esa es la diferencia Anoten Bien vamos con otro punto otro elemento importante que sería el tercero si no si tengo en mala cuenta es que ustedes tienen que utilizar las herramientas correctas en Canadá en Canadá utilizamos lo que se llama el resumen canadiense ¿qué es el resumen canadiense? es un documento que se parece al currículum vitae y que muchos videos de youtubers dicen el CV canadiense realmente se llama resumen no se lee ¿por qué? porque el resumen tiene una estructura muy diferente al currículum vitae son elementos que tienen el mismo objetivo interpretar el interés de un empleador para que te dé una entrevista punto pero la estructura es diferente en el CV o currículum vitae estamos acostumbrados a ponerle fotos, fechas de nacimiento, religión, estado civil si me gusta el moro le ponemos de todo sin embargo el resumen canadiense es un documento de una sola página nombre de usted y seguro que han hecho muchos videos acerca de la estructura correcta de un resumen pero se dan cuenta que es bien resumido como el nombre lo dice bien resumido es una herramienta como un brochure de mercadeo que tú utilizas de una sola página para que el empleador pueda ver tu experiencia tu educación y pueda despertar el interés a ese empleador entonces ¿qué sucede si yo digo no Andy, yo tengo la solución? yo agarro mi CV lo traduzco en inglés y se lo reparto a cualquier empleador que me pide en Canadá a ver qué me dice esa es la estrategia más errónea que yo he visto en mi vida por lo siguiente ese resumen canadiense tiene esa estructura por una razón las leyes laborales de Canadá ¿a qué me refiero con eso? el gobierno le exige al empleador canadiense lo digo porque yo fui un empleador por una década aquí en Canadá y tenía muchos resumen todos los días la idea es que tú cuando estás evaluando a un candidato la información que tiene el candidato no incluye información que tenga que ver con la apariencia física del candidato foto porque en Canadá no se puede discriminar por la apariencia física tuya tampoco puedo dar la información que tiene que ver con la religión porque en Canadá no se puede discriminar por religión el estado civil la edad que mucha gente ¿cómo? ¿no puedo poner la edad? no, no se pone la edad porque en Canadá no se discrimina por la edad y mucha gente se me asusta porque dice pero Andy aquí en Santo Domingo después que tengo 35 años me miran mal eso es en Santo Domingo en Canadá no se puede discriminar por la edad por tanto tengo que poner fecha de nacimiento de un documento de búsqueda de trabajo entonces o sea la idea es que usted no le coloque a su aplicación elementos que se considere para el empleador para las leyes laborales ilegales o discriminatorias entonces si queremos tener éxito buscamos trabajo en Canadá hay que darle al empleador canadiense el formato canadiense así de sencillo y a eso le incluimos un cover letter con información interesante lo que usted ha investigado la compañía y también debe tener un perfil en LinkedIn o LinkedIn que esté en inglés y que usted pueda utilizar para poder conectarse con empleadores canadienses si usted hace ese fenómeno ese tipo de ejercicio con ese tipo de herramienta va a tener más chances de éxito buscando trabajo en Canadá otro elemento interesante es que usted entienda que no puede tocar cualquier puerta de empleadores en Canadá todos los empleadores canadienses no son lo mismo me van a entender a qué me refiero aquí cuando usted toca la puerta de un empleador canadiense debe entender que para ese empleador canadiense darle trabajo a usted se requiere de tener una autorización de parte del gobierno en Canadá lo que se llama el Liberal Market Impact Assessment LMI que mucho en español sabe que es el LMI el Liberal Market es una certificación laboral donde el empleador le ha aprobado al gobierno en Canadá que no puede llenar la vacante con un canadiense o un residente y después de meses gastos de miles de dólares y anuncios y reportes el gobierno está satisfecho y le omite o le emite mejor dicho una carta positiva y con esa carta positiva y la oferta se va a buscar al candidato fuera de Canadá si tú no consigues un empleador con LMI va a ser misión imposible poder conseguir una oferta laboral a menos a menos que tu empleador caiga en una segunda categoría que es el tipo de empleador que se ha registrado en un plan regional o provincial migratorio donde él está exento de ese requerimiento o si tu país de residencia y ciudadanía tiene algún tipo de tratado con Canadá en la parte laboral y tú te pudiera beneficiar por eso usted ven los videos por ahí en YouTube hablando de chileno México Perú Colombia claro hay tratados de libre comercio que benefician a esos ciudadanos siempre y cuando ahí es donde los youtubers fallan siempre y cuando la ocupación de ese ciudadano de ese país esté cubierta de manera positiva en ese tratado de libre comercio entonces la idea aquí es que usted tiene que tener esos elementos antes de lanzarse a buscar trabajo saber cómo mi experiencia se define en Canadá si está regulado o no está regulado saber los requerimientos para poder trabajar en Canadá el nivel de inglés que se necesita para ese tipo de ocupación si tu ocupación es una ocupación muy manual pues el nivel de inglés va a ser muy bajito ahora si una ocupación que requiere mucha conversación o mucha comunicación pues tu nivel de inglés va a ser más alto ejemplo si yo me vuelvo como cajero de restaurante el nivel de inglés que me van a pedir es un nivel 4 básico no hay problema aunque hay comunicación ahí pero nivel 4 tú puedes salir ahora si yo voy como un supervisor de restaurante lo que sea es que yo tengo nivel intermedio intermedio avanzado porque yo tengo que comunicarme con clientes y empleados canadienses para poder llevar la operación por tanto dependiendo de tu ocupación va a haber el requerimiento de lo que es tu nivel de idiomas así que también el idioma es algo a tomar en consideración ahora de qué tipo de trabajo voy yo a aplicar déjame parar aquí Vanessa porque sé que he tomado mucho yo estoy mira yo estoy sumamente increíble toda la información que tú has compartido en tan corto tiempo porque inclusive habían detalles que tú compartiste que yo no sabía para nada la cana Vanessa la cana la cana mía te voy a ser sincera hay tanta gente bombardeando con información que es muy difícil para cualquier persona determinar qué es lo correcto qué es lo que si le falta algo o sea es difícil y por eso es que este tipo de en vivos es tan importante para las personas que andan buscando respuestas por ejemplo para una persona te voy a poner un ejemplo para una persona que sea enfermera aquí sabemos que hay una compañera que se llama Johanna que ella pero vamos a poner para que ella le hace ese tipo de de trámites en Quebec mírala ahí mírala ahí se acaba de unir hola 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 Johanna a través del chat de nosotros ellos nos lleven solicitudes de personas y nosotros se la se la se la enviamos directamente a Johanna pero me dicen mucho si yo soy profesora que cómo puedo ir entonces tú acabas de decir que que hay muchas formas de tú buscar como no en la profesión que en la que tú necesitas la licencia sino como buscarle la vuelta a oficios que vayan relacionados con esa con esa posición por ejemplo para una persona que sea maestra o maestro cuál sería cuál sería ese oficio que pudiese buscar o alternativa para poder conseguir trabajo por ejemplo si yo yo soy un profesor de matemática perfecto felicidades muy bien pero la posición de profesor de matemática a nivel de escuela primaria y secundaria es una posición regular de Canadá está regulado tienen que pasar algún tipo de licencia no va a ser muy fácil conseguir trabajo de fuera de Canadá pero dice el profesor mira aparte de ser profesor yo trabajo medio tiempo en una compañía manejando los análisis de datos bueno entonces el trabajo tuyo no debe ser buscar trabajo como profesor de matemática debe ser buscar trabajo como analista de datos y ahí entonces tú buscas una ocupación que no está regulada tú tienes la experiencia aprobada tú dices Andy pero solamente medio tiempo hay que tener cuidado a que definimos medio tiempo porque en Canadá medio tiempo son 20 horas a la semana y tiempo completo son 30 horas a la semana sin embargo en Latinoamérica tiempo completo en Santo Domingo yo diría que es de 4 a 44 horas en papel pero en realidad 50 y 60 horas a la semana entonces a veces lo que tú consideras medio tiempo en tu país puede ser tiempo completo en Canadá y tienes una experiencia completa para Canadá esa experiencia la puedes utilizar en tu búsqueda de trabajo sin problemas entonces importante saber esa definición pero hay que también ser realista porque la idea de nosotros es que entendamos que hay posiciones que lamentablemente por estar muy regulada quizás sea una opción para buscar el trabajo en Canadá y ese es donde yo digo bueno si hay una opción para estudio es para aquellas personas que tengan una ocupación regulada Andy soy médico a menos que tengan algún tipo de experiencia fuera de medicina quizás el estudio te pueda servir ahí porque el estudio haría entonces un puente para ti poder entrar a Canadá tener una experiencia quizás a nivel de medicina pero a nivel administrativo en el sector salud y tú poder como quiera lograr el sueño canadiense a través de ese tipo de estrategias por eso depende mucho de la cita para yo decirle que te conviene que no te conviene pero la idea es que hay alternativas hay posiciones que tienen también mucha demanda en Canadá y otras que no no es lo mismo que yo soy cocinero te puedo asegurar que un cocinero aquí en el grupo consigue trabajo así de rápido rápido rapidísimo porque una ocupación en demanda rapidísimo rápido gerente de restaurante personas que tengan experiencia en construcción personas que tengan experiencia en logística con todos los camiones todas las posiciones que tú dices bueno son posiciones semi calificadas o calificadas a nivel técnico tienen una alta demanda porque es lo que pide la economía canadiense y la economía canadiense básicamente lo que determina el enfoque de los programas migratorios de Canadá ¿cómo ha cambiado ese tipo de demanda laboral después de la pandemia? increíble increíble el cambio aquí hay una gran demanda por el sector salud como enfermero y digo la posición la posición de enfermero está regulada ciertamente pero entonces no aplique como enfermero aplique como asistente de enfermero es una posición no regulada entonces la idea es que usted sea estratégico a la hora que como yo puedo buscar la experiencia y después que usted esté en Canadá con la posición de asistente de enfermero usted trabaja para sacar su licencia en Canadá como enfermero y ganarse todo el dinero del mundo en esa posición pero la idea de aquí es que seamos estratégicos ok hablemos de salud financiera porque mucha gente o sea y es la idea que vende se vende la mayoría de las veces tú tienes que tener mucho dinero para tú poder migrar a Canadá principalmente que en los programas de educación en los programas de estudiantes en el caso de las ofertas de trabajo se necesita tener tanto dinero ahorrado en el banco para tú poder hacer un proceso de este tipo no necesariamente vanessa cuando tú vienes con una oferta de ahorrar y el oficial sabe que tú tienes una oferta en la mano que vas a trabajar por lo menos los ahorros para tenerte los primeros o dos meses ahora de unos cinco mil o seis mil ahorrar y quizá es lo recomendable para que el oficial sepa que tú tienes algún recurso para tu renta el apartamento o todo ese tipo de diligencia con la familia especialmente si vienes solo es más flexible si hay familia que quiere ver que usted hay algún tipo de ahorros para llegar y establecerte rápidamente en Canadá pero no hay una exigencia de fondo como lo requeriría un estudiante que llegue a Canadá sí porque vamos hasta claro te exigen además del pago del tuition sí te exigen una cantidad de dinero por familia eso te lo exigen también cuando tú te vas con trabajo no básicamente por trabajo lo que te van a pedir es que no hay una escala de montos como hay en estudio es diferente simplemente el oficial va a ser determinante porque tú dices mira me voy a trabajar y me llevo a cinco familiares el oficial dice ok bien pero tiene que tener fondos para hasta que llegue el primero o el segundo check el segundo check te llegue entonces él quiere ver que tenga por lo menos una especie de base económica para establecerte te estoy diciendo con una familia común y corriente una familia de cuatro miembros con unos ahorros de cinco millones de mil dólares sería suficiente para que el oficial diga que no hay problema estas personas van a establecerse de manera rápida y segura cuando lleguen no hay problema claro porque en este caso no tienen se van a llegar como tú dices con un trabajo seguro y prácticamente tienen garantizado su sustento no es lo mismo que cuando tú te vas a estudiar que si te vas con tu pareja esa pareja tiene que conseguir trabajo y tú no puedes trabajar tiempo completo y es un tema bien grande realmente pero también tú puedes ver lo siguiente en lo mismo estudio también hay cierta flexibilidad porque si tú piensas yo me voy a estudiar por dos años por ejemplo el oficial no te evalúa por dos años el oficial te evalúa solamente por el primer año cuando el oficial está haciendo el cálculo económico para ti él dice bueno yo solo quiero solamente que Vanessa me muestre a mí que ella tiene el primer año de la matrícula de los dos años y que tenga también el primer año de la manutención para ella y su familia por el primer año también porque él sabe que tú vas a poder como estudiante trabajar medio tiempo y él sabe que si tiene una pareja la pareja va a poder trabajar por eso es que no los dos años es decir un año y que tengas un poquito más y en eso yo veo que hay cierta flexibilidad aunque estemos hablando de estudiantes bien entonces vamos a comenzar con las preguntitas que tengo por aquí hay una que me dice si alguien no tiene una carrera profesional y no tiene inglés no puede aplicar realmente la preocupación mía no es la carrera la preocupación mía es el inglés para esa persona la idea es que mira Andy no tengo una carrera pero terminé mi secundaria no importa hay muchos programas migratorios que te permiten tener la secundaria más experiencia de una ocupación que te abre las puertas de la residencia pero recuerda que necesitas el inglés eso es lo único no negocio exactamente muy importante porque ahí también existe la idea que venden muchas personas de que tú tienes que tener el súper la súper preparación profesional para tu poder que si masters que si no sé cuánta cosa para tu poder emigrar y realmente algunos programas si lo solicitan pero hay otros que no exactamente porque la mayoría no sabe y por eso muchas personas se acuscan y se complican la cabeza con este con este pensamiento de que deben de tener una súper preparación es muy bueno que tú hagas la aclaración sobre esto en ese sentido en ese sentido Vanessa excusa para continuar esa idea que tú estabas diciendo es importante también entender que como tú dices no todos los programas tienen los requisitos son muchos programas la persona está acostumbrada a escuchar los programas que maneja el sistema es presente donde la exigencia a nivel de educación es alta a nivel de idioma es alta a nivel de experiencias es alta porque tú estás con esos presentes y son un pool de candidatos que tú estás metiendo en esa base de datos estás compitiendo con todo el mundo en eso entonces en ese tipo de programas va a haber mucha competencia y mucha exigencia sin embargo hay programas provinciales en Canadá que con tú tener una educación secundaria terminada un nivel de inglés intermedio una buena experiencia laboral de unos años una posición que tenga una demanda en Canadá eso es suficiente para tú poder buscar la residencia permanente en esos programas provinciales excelente bien entonces continuamos con las preguntitas aquí ¿cuánto tiempo de experiencia necesito en el área de hotelería o cocina? generalmente con un año es suficiente un año trabajando tiempo completo 30 horas a la semana es suficiente si tiene más de ahí mucho mejor los sembradores le recomiendan tener dos o tres pero para los fieles de migración si tienen un año él te acepta con eso excelente bien aquí tengo otra preguntita que me dice en Tamwood le ofrecen a mi hija un diploma de seis meses y seis de co-op puede en este tiempo buscar un empleador para quedarse ok si está estudiando es bueno que hay un co-op también porque te expone a la niña a empleador canadiense y si tiene un permiso de estudio en Canadá y conseguiste un empleador que tiene un LMI en la mano de certificación laboral tú puedes antes que se termine el permiso de estudio comenzar un proceso para cambiar de estatus de estudiante que vamos terminando a trabajador que se puede hacer sin problemas dentro de Canadá excelente excelente continuamos mira me siguen llegando las preguntitas pero veo una aquí muy interesante mi LMI se envió el 29 de julio como cuando recibo respuesta ahorita que ella lo envió ahorita no va a ser hora espera ahora cuando tú te refieres el LMI habrá que preguntarle a ese seguidor a qué se refiere con ese LMI porque realmente el LMI es un documento que es el empleador que saca no el candidato el empleador que le saca ese documento lo que tienen que sacar como candidato es su permiso de trabajo el LMI es responsabilidad del empleador y aquí aprovecho Vanessa para esta ocasión si usted ve una empresa cualquiera de esas que andan en internet diciendo que usted tiene que pagar con el LMI ojo es un fraude porque realmente el LMI es una responsabilidad del empleador y solamente el empleador debe pagar por eso si el empleador le cobra a usted por un LMI eso es romper las leyes de Canadá a nivel de inmigración en inmigración el empleador nunca puede cobrarle a un empleador el costo del LMI excelente dice otra por aquí soy maestra tengo un nivel B1 en inglés puedo aplicar para asistente de maestros creo que hasta el asistente de maestro está regulado pero quiero que entienda que a veces hay provincias y por eso van a utilizar el job ban a veces provincias donde quizás el asistente de maestro esté regulado en otra quizás sea de manera voluntaria y si es así entonces me enfocaría a buscar trabajo en la provincia donde quizás esa posición sea voluntaria creo que son muy pocas pero creo que hay dos provincias donde no es obligatorio pero habría que buscar y buscar tenemos que buscar una cita para ver que sí realmente eso es algo que la gente no sabe por eso que yo le digo a la gente paren su consulta porque es que Canadá es complicado en el sentido de que cada provincia tiene sus propias reglas sus propias regulaciones sus propias leyes y es difícil porque puede ser que lo que esté esté bien en Ontario no esté bien en otro lugar o no aplique en otro lugar entonces puede ser que tú no tengas oportunidad en Ontario pero sí tengas oportunidad en BC por ejemplo entonces es es algo que demanda bastante tiempo y es mejor tú ir directo al grano con una persona que te va a ahorrar el tiempo con una persona que tiene la expertise que te va a saber guiar para tú no cometer errores y que te va a llevar el proceso señores el estrés de tú llevar un proceso no es fácil pregúntenle a Andy 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 nada más me decía no yo le mandaba Andy me mandaba la oferta yo nada más aplicaba o sea una persona que por ti esté buscando trabajo que nada más diga mira fulanita aplícame ese trabajo óyeme eso es señora ustedes no se imaginan el estrés de tú tener que sentarte en una computadora a buscar oferta de trabajo sin saber si esa a lo mejor es la que te conviene o si tú tienes o si tu currículum tú sabes tiene el chance de tu resumen en este caso tiene el chance de conseguir ese trabajo entonces cuando tú contratas a Andy Andy te manda las ofertas en las cuales tú tengas la oportunidad de poder conseguir el trabajo sí y ahí Vanessa ese punto es interesante como nosotros somos una experiencia realista no te puedes decir que tengo trabajo para el profesor para el contador no hay trabajo específico porque depende de las oportunidades que se presentan por eso le digo a las personas si usted tiene una ocupación regulada podemos ver otras opciones para usted ahora si usted tiene una ocupación en demanda en Canadá y yo conozco una oportunidad pues estoy seguro que le voy a mandar esa oportunidad de su lado para que usted pueda aprovecharla porque mi interés es que usted gane con oportunidades que le abran la puerta a Canadá yo solamente puedo asistir como consultor cuando usted tiene una oportunidad en la mano entonces me interés que usted tenga éxito primero para entonces yo poder dar un servicio entonces esa es la idea esa es la idea primero usted consigue la oportunidad y yo le doy una asesoría si necesita en ese respecto pero realmente las oportunidades son buenas y un punto que tú dijiste bien claro mira en Ontario en Vítica y Colombia quiero un consejo para los inmigrantes usted cuando está pensando en Canadá tiene que pensar como inmigrante no como turista y dice pero ¿a qué te refieres Andy con turista inmigrante? el turista piensa desde el punto de vista me voy a ir a Montreal o a Toronto o a Vancouver porque veo muchos videos en YouTube y se ve muy bonito ese es el pensamiento del turista el pensamiento del inmigrante es yo me voy donde tenga oportunidades laborales que me abran camino a las residencias permanentes lo antes posible ese tipo de inmigrante que yo he visto en el 2010 es el que ha tenido éxito en Canadá y esa es la recomendación que creo que a las personas sea flexible sea como el agua como decía Bruce Lee sea flexible sea flexible sea flexible be water my friend como decía Bruce Lee sea como el agua hay flexibilidad y va a aparecer las oportunidades donde menos lo piense pero la idea es que usted sea flexible para poder conseguir oportunidades en Canadá lo más rápido posible exactamente uno tiene que cuando uno tiene un propósito o una meta uno tiene que plantearse la forma de conseguirla luego que tú estás allá bueno entonces tú buscas otras cosas exactamente lo más importante es llegar lo más importante es llegar me teste por ventanita exactamente dice otra pregunta por aquí ¿qué pasaría si después de seis meses de visa de paseo no consigo trabajo formal y quiero quedarme ¿soy deportable? sí el momento que tú incumples con tu estadía autorizada en Canadá automáticamente estás invitando a problemas con el Ministerio de Migración no lo hagas si tiene una visa de turista que en una primera visita no conseguiste ofertas laborales es mejor que tú protejas esa visa que tienes porque todavía la puerta está abierta para un segundo intento exactamente pero no haces la oportunidad con Canadá de cerrar usted mismo la puerta a poder ver vías migratorias más adelante exactamente eso es algo muy importante porque señores Canadá es complicado en ese sentido tú sabes que yo pienso que Estados Unidos es un poquitito más flexible en ese sentido pero los canadienses son cuadrados en ese sentido sí son cuadrados así que yo les recomiendo a ustedes señores no se queden ven su viajecito ven su vueltecita si no consiguen trabajo vengan para atrás vuelvan inténtenlo hasta que usted lo consiga no hay por qué quemarse de esa forma exactamente cerrarse la puerta si usted puede tener más oportunidades exactamente porque ¿qué pasa si no consigo trabajo? me regreso a mi país puede ser que cuando esté mi país consiga la puerta laboral porque ya no tengo ningún récord negativo para poder conseguir la puerta el permiso de trabajo ahora entonces eso hay que pensar en eso exacto ¿dónde puedo saber si mi carrera está regulada? el job band de Canadá te dice eso y vamos a hacer quizá en eso un ejercicio más adelante donde compartamos cómo hacerle una demostración de cómo buscar ese tipo de información y así que todos los seguidores del canal puedan tener ese beneficio de esa información Andy una pregunta en cuestión de costos más o menos y duración como cuánto dura el proceso de una persona sé que puede variar y sé que antes de la pandemia o durante la pandemia la pandemia retrasó muchísimo y alargó los procesos migratorios y de obtención de trabajo y todo eso pero actualmente ¿cómo está el proceso? y más o menos ¿cuál es el costo por ejemplo de una persona? Andy me dijo que eran como alrededor de 3 mil dólares no sé no sé qué sí, eso es cierto el caso de fue de 3 mil dólares que básicamente está laifa estándar en toda Canadá para ese tipo de servicio pero realmente la duración depende como tú lo dices la pandemia ha afectado mucho un permiso de trabajo puede durar en términos normales antes del COVID 3 o 4 meses 3 o 4 meses en procesar todo eso pero en los tiempos del COVID está durando 5 y 6 meses 5 y 6 meses yo esta semana esta semana como se ve Vanessa yo recibí 5 aprobaciones de 5 clientes en el proceso de trabajo uno detrás del otro lunes martes miércoles jueves cada día una aprobación diferente y esos clientes están en promedio durando entre 4 a 5 meses en recibir la respuesta de su caso pero realmente no es mucho porque por ejemplo en el caso en el caso de Andy este él duró casi un año pero era porque él estaba aplicando en medio de la pandemia o sea fue un poco desesperante recuerdo el relato de él pero me dijo bueno si un día me llama Andy me dice que ya y ese día ah mira dice ella que ella fue una de esas aprobaciones mira ahí una de esas personas un buen cliente rosa excelente cliente exactamente entonces nada señores yo creo que ha sido bastante no sé si tú quisieras agregar algo a Andy pero ya se lo cumplí la hora y no quiero que me tumbe en el live claro que si no realmente lo que deseo a la persona es que si tienen preguntas pueden seguir contactarte a ti tu referirlo y también a las personas que participaron en este live voy a crear un código de descuento para las que quieran hacer cita puedan tener un descuento por el beneficio de ser parte de dominicanos en Canadá exactamente ese código lo voy a publicar inmediatamente se termina en live en las historias señores puedo como hacer la cita con Andy yo les voy a enviar la información voy a poner una cajita para enviarles el correo para que se puedan comunicar directamente con él y ya ustedes saben si ustedes quieren conseguir trabajo en Canadá Andy es su hombre así ya lo saben que bueno muchísimas gracias a todos por compartir voy a dejarlo hasta aquí para que no me tumben la transmisión y así poderlo grabar ha sido demasiado interesante cuánta información valiosa señores de verdad que sí cualquier preguntita que tengan se comunican con Andy yo voy a dejar la información en las historias muchísimas gracias y dominicanos en Canadá muchas gracias por su apoyo bueno muchísimas gracias señores y que pasen buenas noches les dejo la información gracias gracias Gracias.